La Royal Small Arms Factory británica construyó el primer subfusil Sten silenciado tras una solicitud del Ejecutivo de Operaciones Especiales para un arma de misiones clandestinas con mucha potencia de fuego. Los primeros experimentos con la supresión de la metralleta Thompson fueron un fracaso. Las Sten con silenciador fueron extremadamente efectivas, si bien no se podían disparar de forma completamente automática más allá de ráfagas cortas. Pero si el fuego se limitaba a disparos únicos o ráfagas de dos disparos, el arma evitaba el sobrecalentamiento y otros daños graves. Hasta el famoso Otto Skorzeny, el oficial alemán de las SS que organizó y participó en el rescate del depuesto dictador italiano Benito Mussolini en 1943, hizo todo lo posible para adquirir una Sten con silenciador. ¿Qué espléndidas posibilidades ofrecía el uso de estos silenciadores? señaló cuando finalmente consiguió una Sten.